En un acto desde el Poliforum Siqueiros, el comunicador aseguró que como narrador de la vida nacional, ha visto a México en distintas etapas, pero jamás tan mala como en la actualidad. No sé qué pasa en mi país, pero a todos nos queda claro, el día de hoy, que México ya no aguanta más así. Vivimos un momento crucial que será definido bajo la idea que nos anime a cambiar por completo nuestro destino o bien continuar en el fango de esta corrupción, de la impunidad que nos lastima, del egoísmo, de la ilegalidad. Arropado por algunos seguidores de toda la República, Ferriz Lecón confirmó que cuando llegue el momento legal, buscará ser candidato a presidente. Ante ustedes, cuando lleguen los momentos legales porque quieren un México legal, y así lo marca la ley, que en su momento, cuando llegue ese momento, buscaré una candidatura ciudadana para las elecciones a presidente de México en el 2018. Así se refirió del actual gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre sus propuestas, Ferriz destacó la exigencia de que los partidos políticos dejen de recibir las exageradas cantidades de recursos públicos de las que se hacen ahora. Ferriz afirmó que su movimiento es ciudadano e inclusivo, por lo que en el evento contó con testimonios de una empresaria, un estudiante del Politécnico, una mujer con discapacidad y una mujer de 93 años. Bajo el lema, el que la hace la paga, Pedro Ferriz informó que a partir de este lunes, los ciudadanos podrán ingresar a la página Juntos por.mx para anunciar actos de corrupción de funcionarios públicos, casos que serán atendidos por un cuerpo de abogados, quienes presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades locales o federales. El aspirante aclaró que no simpatiza con ningún partido político y calificó como una pandilla a los exgobernadores saqueadores de Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo. Ramón Ramírez, Meganoticias, TBC.